bueno aquí tenéis el cuello y ahora os hago el tutorial a ver si os gusta este cuello se puede poner de varias formas venga vamos al lío bueno aquí tenéis otra forma que es la solapa esta que la hemos doblado y se han puesto los botones como veis hay muchas formas voy a enseñar a hacer este punto vamos a hacer una bufanda de esta vez parecida a la que yo hice pero esta vez se va a tejer de una pieza y luego se juntará al último entonces con esta lana no lo voy a anotar lo voy a hacer con otra lana esta lana es muy bonita os digo como es pesa 150 gramos no vamos a gastar más de 100 gramos o 150 gramos como mucho y me pide 9 milímetros y el 70 por ciento esta marca y tiene 70 por ciento de acrílico y 30 por ciento de lana es muy bonita lo veis tiene como un hilo en el medio no sé si la apreciaré miren el marrón se nota más es muy bonita hay varios de varios colores yo la he buscado un color neutro y vamos a realizar 25 cadenetas aquí tengo 22 22 23 24 y 25 voy a subir con una cadeneta y en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo vamos a subir con 1 2 y 3 y vamos a contar 1 2 3 y a la cuarta es un punto muy fácil para que está empezando es perfecto entonces otra vez subimos 1 2 y 3 y contamos 1 2 3 y a la cuarta cerramos la cadeneta y 1 2 3 y a la cuarta pero hay que subir con una cadeneta de 3 1 2 y 3 1 2 3 y 4 1 2 3 y a la cuarta cerramos bueno nos vemos tenemos que tener 6 en total 6 agujeritos de estos 1 2 3 y a la cuarta ya me quedo con vosotros 1 2 y 3 y contamos 1 2 3 y 4 6 agujeritos de estos 1 2 3 y a la cuarta 1 2 3 y a la cuarta cerramos y ahora subimos con 1 2 y 3 y hacemos 3 varetas en cada orificio y tenemos que tener un total 2 2 3 y 3 y 2 2 y 6 1 2 3 4 y 4 y 5 y 6 vale y hacemos 3 vareta subimos con la cadena de 3 y luego hacemos 3 varetas en cada orificio no vamos a insertarlo aquí sino por debajo vale y hacemos 3 varetas en cada orificio 2 y 3 y ahora nos vamos al siguiente 1 2 y 3 y ahora la tercera vale tenemos que hacer 3 varetas en cada orificio y aquí estoy en el último orificio no hace falta 3 varetas 1 2 y el punto bajo que realizamos aquí ya sabemos una vareta y aquí ya sabemos una vareta subimos con un punto bajo y entre la vareta y la otra es 3 hacemos un punto bajo vale la reina entre la vareta y las otras 3 hacemos un punto bajo así es todo repetitivo ahora ya subimos con una cadena 1 2 y 3 y ahora detrás de las varetas cerramos la cadena y subimos 1 2 y 3 y después de la cadena en este agujero cerramos la cadena y ya todo repetitivo vamos a tener en total de 30 puntos de 20 puntos y cerramos 1 en cada lado y como tenemos 6 agujeros hay 3 varetas por cada agujero pues tenemos un total de 18 más los que tenemos un punto en cada extremo total tendremos 20 puntos hemos perdido los otros 4 porque eran 25 pero era solamente para empezar vale y aquí cerramos y nos vamos para arriba con 1 2 y 3 y ahora hacemos lo mismo que antes hacemos 3 varetas en cada orificio vale en un sitio subimos con 3 cadenas y en el otro el punto bajo hacemos una vareta solo eso es que tenéis que tener cuidado y en el siguiente es fácil y rápido de realizar y ahora ya nos vemos cuando yo termine mi bufanda hemos hecho en esta para que le deis cuenta de los puntos porque con la de colores no se nota mucho y 3 y ya todo igual todo repetitivo me estoy quedando en la oscuridad y esta es la última vareta de este último agujero y el punto bajo que tenéis que tener cuidado de hacer una vareta una vareta una vareta y subimos con una cadena y ya está aquí entre la vareta y la otra vareta hacemos un punto bajo y subimos 1 2 y 3 y ya lo de antes veis todo repetitivo y ya os digo cuando termine como veis es muy bonito cuando termine ya os digo cuantos centímetros he utilizado que este es mi motivo vale es muy bonita perdona que se vea oscuro pero se ve venga espero que que lo hayáis entendido porque es muy fácil de trabajar bueno esta bufanda mía mide 82 centímetros mide 82 centímetros es más que suficiente entonces yo la iba a dejar circular porque lo bueno de esta que la otra se notaba aquí no se notaría si tú haces puntos deslizados aquí no se nota para nada lo he hecho pero es que mi hija la quiere que se cierre más entonces he pensado hacerla así dobles y le pongo un botón aquí y otro aquí y si ella lo quiere cerrar más para adentro también se puede o sea esa es la opción que tiene y aparte si quiere dejarlo que caiga en pico o sea dejar esto porque lo bueno de esta bufanda a ver así en pico porque esta bufanda tiene ojalá por todos lados este motivo que he hecho entonces vamos a ponerle los botones y lo venía con un lazo viene con un lazo para ponérselo aquí o así queda veis hay otros motivos de color en color rojo la veía en color turquesa mira y va con lazo y queda muy bonito pero a mi hija no le gustan los lazos así que voy a hacerle con nudos con botones entonces yo hago así para ver a dónde va a caer y más o menos he cogido otro en blanco como tiene blanco porque este hilo para coserlo es imposible se enrolla mucho a lo mejor si el ojal del botón es más grande pues puede entonces he hecho un nudo y para que no se vea el nudo veis el nudo está aquí vamos a cortarle la hebra el nudo entonces ya no se ve el nudo en ninguna parte y empezamos a coser el botón la lana esta no permitía no entraban los ojales chocaba mucho y lo bueno de esta es que también es reversible porque se ve por los dos lados igual es un punto que es por los dos lados igual es un punto que es por los dos lados igual y la última ya no le de más pasada lo meto por aquí y lo saco por aquí le hago una vuelta así para que esté más abierto el botón y sea más fácil de abrochar y una puntada por aquí para firmar poner más firme y hacemos el típico nudo de costura y ya sabe que yo suelo hacer dos y hago otro aquí pasamos por aquí y cerrado y se acabó y ahora esto lo abrocho así lo puedo doblar y lo veis como hay agujeros en un lado y en otro queda por los dos lados veis y ahora voy a coser el otro y ahora nos vemos bueno pues ya he puesto aquí ahora cojo así encierro por aquí esta la doblo veis que bonita queda y lo bueno que como tiene ojales por todas las partes puedes ponerla donde tú quieras y así queda queda una bufanda muy bonita yo me parece que queda muy bonita y si la quieres más cerrada pues la pone más cerrada o si la quiere poner así de pico y caiga un pico aquí abajo y caiga un pico aquí abajo ve queda un pico muy bonito hay varias formas de ponerla o si no la quiere poner doblada no la quiere poner doblada simplemente así la pone así y así y no se tiene que doblar y se pone en un lado veis hay varias formas y queda tan bonita bueno espero que os guste luego lo voy a enseñar colgada en una percha porque yo no tengo maniquí y a ver si os gusta y muy fácil de realizar se tarda una hora en hacerla bueno chicas aquí está el cuello tiene varias formas de ponerse voy a ponerlo del pico y otras más pero ya vosotros lo averiguáis porque como hay ojales por todos los lados podéis ponerlo como queráis y si no de esta forma hay varias formas más pero vosotros ya lo averiguáis vale venga suscribiros a mi canal y poned un comentario si no entendéis algo y me gusta bueno aquí tenéis otra forma que es la solapa esta que la hemos doblado y se han puesto los botones como veis hay muchas formas venga chao y y y y y y